Oiga, y otra pareja, bueno, una de las parejas sentimentales que ha tenido Alejandra Guzmán fue Salvador Cerboni, mantuvo con él un noviazgo de 10 meses cuando él tenía 18 años y ella 30. Y le preguntamos al actor qué opina de la caída que tuvo su exnovia hace unos días, que fue muy comentada en todos los medios de comunicación, decían que si estaba pasada de copas, ella dice que le metieron el pie, pero esto fue lo que dijo Cerboni. Bueno, creo que todos nos tropezamos y nos caemos, ¿no? Y lo bueno es que se levantó. Alejandra, si algo la ha identificado con el público y con su vida, es que es una persona que se ha caído muchas veces y se ha levantado. Entonces, no, es una gran artista, ha pasado por muchas cosas, que si la música, que si las caídas, que si el alcohol, que si los tropiezos o las operaciones. Bueno, y ahí sigue vivite colando, así que felicidades, gorda. Me encanta. Ay, y los que se enteraron aquí, yo no sabía que había sido el novio. Yo no sabía que yo no había visto. Que él tenía 18 y ella 30, no sabía tampoco todo ese chiste. No, si Shakira no fue la primera. Ya vi. Había otras, había otras. De lo que se enteran.